Seguramente Miren como esta de cómoda ya bebe Ajá, ella quería Ella quería que dijera Que amiga me voy a quedar ahí Que yo ve mi nombre A cocinar pupuxas Vaya, y de hombre Que se quede por cualquier cosa Ayudándole A la garza A cocinar hija Ajá, si por eso Ya se bajó la garza a cocinar No, no, no solamente Vamos a trabar el equipo Entre todos hay que hacer todo Pero Bueno, servir para nada Ah, pues sí Hazme la cámara, chicos ¿El qué? No sé En el super no había Es que lo malo de Lo malo del super de cara sucia Que no hay muchas cosas Yo quiero hacer Yo vengo más que todo Para probar la de Nutella Con manzana Lo sentimos mucho Pero no encontraron Nutella No Lo sentimos Y en el super Y en el super fueron Ah, sí Siempre hay Pero es que este super No es muy así como Al 100% Ajá, eso Es muy Es muy importante Es el todo A comer Mira, yo tengo que comer Mira, a ver Dice Camero que estoy gorda Pero mira, ve el chor Como me queda Uy, la resta Va que yo tengo que engordar Va, mirad Va, muy Gordo No, de tu forma estoy Oírla A comer Bueno Vamos a ir a ver Qué es lo que Uy Lo que vine a encontrar Voy, 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 voy Don Pei ¿Qué está haciendo? Pelando la cuyula Esas son las copoladas Que fuimos a cortar Va Ahorita Mira, mira Bueno, mira A ver La fe de pollo Guau 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 Qué rico Con frijolitos Guau Este cuadril Amelcochado Amelcochado A mí me gusta el cuadril ¿No es igual que cocidos? No ¿Por qué? ¿Qué diferencia Tienen los amelcochados Con los cocidos? Con los cocidos Un día Ahorita Que el ensalado También es para nosotros Que rico Miren Y este arroz También Con flor de lo loco Mmm Voy a ponerle Carne de leche Qué delicia Qué rico Y el arroz Que no hizo Mexicana Ah, las Gladys Oh, miren Porque está tan Rojito Tan rico Que se mira Se mira bien rico Sí, ya dijeron Écheme el arroz Aquí Mira Por favor Miren Normalmente Aquí en El Salvador Se come así Con su arrocito Frijolitos El pollito Salsito Ajá Exactamente En cambio Ahí en Estados Unidos Me imagino Que lo han de comer Así ven diferente Que su pollito Normal Sin tortilla Y nada de eso Me imagino yo No estoy muy segura A veces comen pan En vez de tortugas Ajá Exactamente Hola Gracias a Miguel Méndez A Miguel Méndez Bueno, entonces Gracias Miguel Méndez Por la comida Gracias Miguel Méndez Esto está riquísimo Gracias 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 Porque esto está Buenísimo Esto sabe Riquísimo Si es que hasta el orcito Pollito Rico Que viene Bueno chicos Provecho a todos Y vamos a subir por aquí Bueno Don Pei Hay muchas personas Que nos conocen O sea Estaban así Como la Marcela ¿Cómo? Que no tenían Ni la mínima idea Que era esto Pero así que Por favor Explíquenos Usted Que es lo que Se le encuentra Eso Que es lo que Se come Y toda la cosa Bueno Los que han vivido En el campo Todos Se van a dar cuenta De que La piñuya Bueno En algunos lugares Es bien piñico Ajá En algunos lugares Lo llaman piñico Entonces Lo que se come De todo esto Miren Como así era Lo que acabo de dar yo Y salió esto Esto es todo Lo que se come Esto es lo que se come Se le quita esto Y ya Esto es lo que se come Esto Todo esto se pica Bien picadito Vamos a hacer un experimento Porque de esto Bueno Nunca Nunca Lo hayan hecho En otro lado Aquí vamos a experimentar De todo ¿Para quién es? Cuyuya Nosotros le llamamos Cuyuya ¿Para quién es? De esto se puede Recurtido también Por si alguien Quiere saber Si esto se come Solo así O ya preparado Te vamos a explicar Eso también se come Se puede comer crudo No pasa nada Qué rico Se puede comer con chilito Limón Sal Se le puede Echar Así como Como que se prepara Mango Cocote Exacto Normal Al arroz Al arroz Veo yo que la gladi Le echa También al arroz ¿Qué pasó? Mire Normal Así me lo echaron Esa lo único Sentía eso Así lo echaron Así lo echaron Y ella bien enojada Dijo No me echa No Ella lo echó Vaya No Eso yo lo hago Sí Pero qué rico Estas van a hacer pupusas De Cuyuya Ajá De eso estamos hablando Ahorita Son Cuyuyas Son Cuyuyas En Categuar Casi En algunos lugares En algunos lugares Llaman piñal Piñico Y miren Y usted sabía De que Esto también Se puede comer Con chilito No está como vos Y la Nayeli Que me entienden Las palabras Camarón Oiga pues Oiga Muchachas Me dijo Camarón Que también aplique Para él Ven camarón Ah sí Dijo cama Dijo cama Camarón Que no pegue Le pegue Dijo cama Es que no tiene Lo explico yo Lo explico a usted Que no entendía Pero Pero Explica algo Porque no entiende todavía Cómo tenemos que decirle No hay mucho video No hay mucho Sí Sí Pero bueno Como estábamos aquí Seco no fue el seco Bueno Vos dijiste que Seco amor Vení Ale Vos dijiste que Ibas a preparar ¿Qué pasa? Que ya las tengo Explica lo que le estaba Explicando Ya terminaste Pero pasate para acá Porque ahí está Controluso Yo también De que Cómo se podían comer Las curullas Sí Bueno Esa es más fácil Por ahí Ponerlo Por favor Alguien que tenga La curiosidad O la duda Que diga Y esto Es comer así Crudo Si quieren comerlo Así Lo rodean Con un cuchillo De caminosito Salita Y cosas así Y para adentro No pasa nada Sin miedo No pasa nada Sabe como que fuera palmito Algo así Sabe Es que esto es lo mismo Juntas Es de lo que Se lo tierno Ajá Y Si quieren hacer Un sopón de gallina Y le quieren echar Ajá También vienen Con un cuchillo Sacan Un pedacito O lo echan entero O lo echan entero También Así Son solo los impedan Y todo Es una muta Ajá Como estaba acá Ajá Va que también Las cuchillas No Las mutas Creo que son De que eso Se pone en asar Y la La cascara Que se le va quitando Se puede ir comiendo El tronquito Ajá Eso mero También se va comiendo Ajá Eso sí Lo he comido yo También asado Hola ¿Cómo se hace para comer Usted con una mano? Ah Solo como Como esta ¿Ese para verla? Eh Sí Por ejemplo Las pupusas No me las puedo Las puedo comer Pero que me las partan Ayer así estaba Sí Es que no ¿Cómo dijo? ¿Así estaba ayer qué? Pedaciándomela ¿Cómo? ¿Así estaba ayer el camarón? No No dije camarón No ¿Cuál es el trauma que siento ya? Yo creo que el trauma Lo estamos dejando ya Sí El trauma El trauma Lo estamos dejando ya Bueno Sí No pero Se me dieron Después de que le suban Pero sí ¿Qué dijo así? No No le he dicho nada Sí ¿Qué dijo así? ¿Qué dijo así? ¿No dijo? Sí Sí Solamente dije No 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 dije nada Ajá Pero bien Ayer sí Así estaba comiendo pupusa Le dije a la vi que me la pedaciara Y cada pedacito que agarraba Lo agarraba así con curtido y salsa Y así Por ejemplo El plato no lo puedo tener así Porque quiero No tengo que doblar la mano Y eso es lo que no puedo Doblar la mano ¿Cuánta está? Toda la papela Eso es mero Y vamos a placer una parada Tal vez no todas Pero sí una parada Y aquí Mire vecinos Mire cuánta hemos pelado Mire el montón de basura Y mire la topo Y aquí se mire Una gran O sea una gran barbaridad Así sería Ajá Pero al final Para venir como Ni va O sea no va a sacar todo Ajá Y aquí para las pupusas Sería solo O sea picadito Pero bien finito Aquí se tiene que picar Bien picadito Y este Y si uno quiere Por ejemplo Sofreírlo con algo Sofreída Sofreída Que va a ir sofreída Con 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 somer Margarina Ajá eso Con ¿Vamos a evitar el aceite? ¿El aceite? No Con las pupusas Depende Depende De qué tipo De pupusas Para el preparativo dulce Ajá Para el preparativo dulce Va a ir con margarina Con mantequilla Mantequilla Y para los normales Con aceite Si quieren Está bueno Igual que puede ser Con mantequilla Como sea Si está bueno Porque por ejemplo Si es una de Nutella Digamos Ejemplo Una de Nutella No se le puede echar aceite Es mejor que mantequilla Ajá Es mejor mantequilla Sabe mucho mejor Como que fuera un pan Una galleta Algo más diferente El sabor Ajá Como un postre Así mero Pero bien Yo pienso que esta pupusada loca Nos va a dejar más locos Yo pienso que esta pupusada loca No va a dejar más locos Ajá Estaba Se puede más Yo digo Si esta pupusada Hay como A mí A él A ella Ajá De quedar loco O sea Por las tripas De probar Sabores diferentes O sea No sabores diferentes Sino que es como Una combinación Pues de De sabores Ajá Eso mero Exacto Bueno Entonces provecho Chicos Uy Qué rico se mira eso Grijolitos Pollitos Arroz Ensalada Tortillita Calientica ¿Te saco los grijoles? Qué rico ¿No? ¿Y quién? ¿Cómo querés? ¿Le saca el pollo de la casa? Sirena ¿Y quién dice Que mandó para esta comida? Sirena Hola ¿Quién dice Que mandó para esta comida? Miguel Mendes Miguel Mendes ¿Y con quién habló usted? Con usted O sea Que esta es la Ajá Usted está haciendo La Usted está haciendo La La ¿Cómo se llama? Usted está sustituyendo al pollo En el puente Ajá No, él me dijo Que quería Y así Y así Y así Sigue echándole Y nada Dijo Y él quería Que la clara Quiero Chile Que disfrutara de una comida Que disfrutara de un poquito Así Ajá También Y Mire que si disfrutamos Porque estaba rico Ese pollito Estaba calientito Lástima que tengo que comer Un poquito Pero si estaba rico Esa ruta ¿Qué tipo de arroz Es que Mira Yo lo hice con Oroco Y zanahoria Pero Es que fíjense Que Está como Bien diferente No sé Como Está más bueno Está como Como un refrito O algo así Sabes lo que le iba a decir Y yo no puedo comer ahorita Es un gran botón De chile Que está ahí Ay, ¿por qué no lo he abierto? Se a ver Dijeron que le iban a comer Un gran botón Así de Botón Botón Bote Caballón Pero es grande Unos casi como de galón ¿Lo voy a traer? Sí, sí, sí Pueden abrirlo Echarle un En un contenedor Para tenerlo listo Para estar comiendo Bueno, entonces Sirena Nomás comiendo Y empezamos con la buceada loca Claro, ¿qué así, hijo? Tiene lista la masa Los ingredientes La masa la metí a la refri Porque no lo podía Hueva Ya mencionaron De qué ingredientes Se va a hacer Cuénteme usted, por favor Usted Que fue a comprarlo Se van a hacer de De guineo De guineo Con fresa Con fresa Qué rico Uva Trajimos piña Trajimos berenjela Vamos a hacer de plátano De nutella De huevo De huevo De huevo con quesillo De repollo De repollo De chacalines De huevo en torta De cuyulla No, todos juntos De chingudo Ya la pusieron Ya está Ajá, pero esa es de último Puede ser Ajá Este, entonces Esta buceada Va a ser algo Loco Así como nosotros ¿Cómo? Loco Y a ver cómo queda Y a ver cómo queda también Porque eso sería De ver cómo va dando el sabor El toque Y todo lo demás Va, entonces Buen provecho a todos Gracias Que disfruten la comida Gracias a Miguel Le mando un saludo especial Gracias Miguel Gracias Miguel Bendiciones Besito mi amor Gracias Miguel Gracias Todo este es suyo Dígale No, este es suyo mi amor No, es literal Porque ya se lo mandó Ah, sí, también Gracias Bueno, entonces Aprovecho a todos Y ahora sí Terminando de comer Y comenzando con la pupuseada Déjame la con todo Bueno, bueno, bueno